Con la Sonora 33 Esta noche no me esperes porque voy a barrañar Esta noche no me esperes porque voy a barrañar Y después te llevaré una serenata Con música de colores Y en la puerta una cumbia va a oyer Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia La cumbia te llama a él Suena bonito ese tambor Obetrejo, huepaje Música Esta noche no me esperes porque voy a barrañar Esta noche no me esperes porque voy a barrañar Y después te llevaré una serenata Con música de colores Y en la puerta una cumbia va a oyer Baila hasta que amanezca la cumbia A las cuatro de la mañana Llegaré con mi parranda pa' gozar Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Con la sonora Treinta y tres Treinta y tres Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia